¿Qué tal chicos? Estamos de vuelta aquí con un video nuevo Pues es el día del giveaway, así que 20 de diciembre ya son las 8 y feria, 8.22 Buen inicio para hacer este giveaway Vamos a empezar primero con el giveaway adicional que teníamos planeado El giveaway adicional, cabe mencionar que constaba en completar la frase Después de los 19 capítulos, cada capítulo contenía una letra Una vez que vieran los 19 capítulos y completaran la frase Me tendrían que enviar un correo en el cual el correo era contacto a JCO11 Aquí están los ganadores de este giveaway El primer correo que recibí fue de Jesús Velasco Gomota Es el primer ganador del giveaway adicional, ¿verdad? Es una tarjeta de 10 dólares y aplausos por favor para Gomota No sé si ahí anda el vato, no sé si aquí anda en el directo Pero aplausos por él, felicitaciones para el Gomota que fue el primero que consiguió Completar la frase, la frase era Nemo that could not have it Y pues bueno, se la rifó el guacho, se la rifó Así que el segundo ganador y ganador de la tarjeta de prepago de Google Play Es Jonathan Chévez Que es, no me puso su ID, pero bueno, se llama Jonathan Chévez Y esta persona es el segundo ganador de este giveaway adicional, ¿verdad? Muchas felicitaciones chicos, la neta se la rifaron Fueron los dos y únicas personas que mandaron el correo Y como 3 o 4 por Messenger me hablaron Diciéndome que qué onda Que tenían 17, no, qué No, 14 letras Que si con esas o qué onda Pero pues la neta no, o sea Eran 19 letras las que tenían que juntar Y formular la palabra, ¿verdad? Pero bueno Ahora vamos a empezar con el giveaway Perrón, el de Facebook Ahora sí el perrón Ok, qué onda Beck, ahí vi que comentaba el Beck El Pica Saludos, saludos Buena por Yona y buena por Por Gomota Que fueron los que ganaron ese giveaway adicional de YouTube Se la rifaron la neta Estaba muy difícil, estaba muy hardcore Pero igual les agradezco Porque me están ayudando para lograr el objetivo También voy a hacer un paréntesis aquí Quiero agradecer a Campesino Y a mi hermano El Fénix Quiero agradecerle a esas dos personas Ya que me patrocinaron dos tarjetas de Playstation Cada uno Y pues muchas gracias también por su patrocinio O apoyo o ayuda, como le quieran decir ¿Verdad? Así que bueno, vamos a empezar ya chicos Vamos a empezar Ah, antes de empezar Les voy a nombrar a las personas que van a participar Ya ven que cuando inicié el directo les comentaba Que eran como 30 personas O 31, 32 más o menos Que comentaron y todo el rollo Pero lo hicieron mal Lo hicieron de una manera incorrecta ¿No? O mínimo avísame No, bueno Lo hicieron mal Se etiquetaron a ellos mismos Nomás así De ahí sácale ¿No? O etiquetaron al papa Y pues ahí está mal O sea, se supone que deberían de etiquetar a personas Hubo también excepciones Que sí me comentaron De que Oye Jacob ¿Sabes qué? No puedo etiquetar A dos personas en un comentario Pero lo voy a hacer De manera separada O sea, ok En esta ocasión se las pasé Y los tomé en cuenta Para este giveaway Pero ya en los próximos Primero Dios que haya más Ahí sí Vamos a ser un poco más Estrictos En relación a eso Y bueno chicos Para empezar La primera persona aquí Que va a participar en el giveaway Es Aterion Power Emerson Jiménez Orlando Castillo Dominic ZH Sofía García Diego C. de Casa C. Chévez Diego Mendoza Daniel Maciel Ortega Se llama Ortega Pero aquí no me completaba la frase Y le puse Orte La otra persona es Karen Rowe El otro señor es Ávila Mart Diego B. Q Olaf Orsant Flores del Muro Ángel Le puse Ang Ezequiel Chamorro Jesús B. C. 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 Andrew Chévez Gerardo Duarte Dani García Arturo Ferre Arturo Ferrer a todos, mucha suerte a todos, buenas vibras para todos, así que vamos a darle, vamos a ver quién es el primer ganador, vamos a ver. Ok, 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 cabe señalar, verdad, obviamente, las primeras cuatro tarjetas van a ser las de PlayStation, las de PlayStation, el primer ganador se llama Orlando Castillo, el primer ganador se llama Orlando Castillo, ok, vámonos por el segundo, ya se agotó la primer tarjeta de PlayStation, Orlando Castillo es el primer ganador, vamos por la segunda vuelta, ok, atentos, atentos, aquí está en la bolsa, aquí están participando todas esas personas que nombré ahorita, el primer ganador ya no se puede repetir premio, pero es el primero, Orlando Castillo ganó una tarjeta de PlayStation, felicidades, felicidades a todos y suerte, vamos, vamos por el segundo ganador, vamos a ver, está bien votando el video, lo van a ver, uy, 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 segunda tarjeta de PlayStation, el ganador es Dominic ZH, el segundo ganador de la tarjeta de PlayStation es Dominic ZH, ahí atento con ese chavo, ok, ahí va el tercero, vamos a ver, es de PlayStation también, esta tarjeta es la que se va a rifar, vamos a ver, uy, bueno, el tercero es Diego Mendoza, Diego Mendoza, tercer ganador, Diego Mendoza, vamos por el cuarto, es la última tarjeta de PlayStation, trucha y todos, es la última tarjeta de PlayStation, ánimo, 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 vamos a ver, última tarjeta de PlayStation, la gana Arturo Fere, Artudo, Arturo Fere, última tarjeta, ok, la ganó Arturo Fere, muy bien, vamos a ver, ahora con la tarjeta de Google Play, vamos a ver con las tarjetas de Google Play, de Google Play, el primer ganador es Karen Rowe, saludos para Karen Rowe, saludos, saludos y felicidades, felicitaciones para esa morra o morro, Karen Rowe, ok, hoy va otra tarjetita, ya son tarjetas de Google Play, cabe señalar, tarjetas de Google Play, otra tarjeta de Google Play para Andrew Cheves, otro ganador, Andrew Cheves, a ver, no me voy a revolver, déjame, hago el conteo, verdad, aquí están las primeras de Sony y dos de Google Play, vamos por la otra tarjeta de Google Play, ok, vamos, ¿quiénes son los ganadores? ok, déjenle nombre a los ganadores, vamos a hacer un recuento, un recuento, el primer ganador de la tarjeta de PlayStation, bueno, los primeros cuatro ganadores de las tarjetas de PlayStation son estos, Orlando Castillo, Dominic ZH, Diego Mendoza y Arturo Fere, esos son los primeros cuatro ganadores de las tarjetas de PlayStation de prepago, ok, y los otros dos ganadores que salieron de las tarjetas Google Play son Karen Rowe y Andrew Cheves, esos dos, esos dos han sido los ganadores de las tarjetas de Google Play, ahí va otra, trucha, 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 por favor, mucha suerte para el siguiente ganador, vamos a ver, ok, otra tarjeta de Google Play se la lleva Sofía García, Sofía García, sí, Sofía García, ok, atentos, que creo que ya sigue nada más, la de Spotify, Spotify, trucha, trucha, aguas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Ezequiel Chamorro ganó la tarjeta de Spotify, felicidades a todas esas personas que ganaron, creo que ya son los ocho, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me río, me río la neta, porque aquí están en el chat en vivo, ahí pues comentando y todo y veo que ahí está el Allen, ganó el Allen, felicidades bro, felicidades, ganaste la tarjeta de Spotify, está bien, la última, los últimos siempre serán los primeros, y ok, felicidades a todos chicos, ahorita, por favor, se comunican, ya sea si me tienen aquí en Play, me contactan, o si no por vía Facebook, va, si no por vía Facebook, por Messenger, ahorita les hago llegar sus tarjetas, aquí voy a dejar el directo, y el video, va a durar 10, 11 minutos, está bien, y nuevamente, verdad, felicidades a todos, muchas felicidades a todos los ganadores, felicidades Orlando, felicidades Dominic, Diego, Arturo, Karen, Andrew, Sofía y Ezequiel, muchas felicidades, muchas felicidades, también a, a, a Gomota y a, al Jonah, al Jonathan, verdad, dije yo, Jonah, sí, Jesús Velasco y, y Jonathan que fueron los ganadores del sorteo adicional, así que, bueno, me despido, muchas gracias, nos vemos a la próxima, chao, chao.